Esta es tu oportunidad de cambiar el mundo. Si cursas entre octavo y doceavo grado de bachillerato, entonces participa en el concurso Soul for Tomorrow. Es muy fácil participar. Identifica una problemática o necesidad en tu comunidad. Visita el sitio web www.soulfortomorrowlatin.com y únete a nuestra comunidad y registra tu idea. Los ganadores recibirán increíbles premios Samsung. No te puedes quedar por fuera. Únete ya a nuestro portal www.soulfortomorrowlatin.com y conoce más de este programa. Haz posible lo imposible.